¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Indudablemente que lo más importante en este momento es el huracán BOT, o sea que adquirió la tormenta tropical del día de ayer, la tormenta tropical BOT adquirió en la madrugada del día de hoy la categoría de huracán con vientos que ya pasan los 120 kilómetros por hora, ya tiene 150 kilómetros por hora en este momento, pero veamos una panorámica de qué está pasando con este huracán, qué va a pasar en las próximas horas. Aquí se encuentra BOT a unos 510 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, o sea podemos ver aquí, aquí es donde se encuentra el ojo, ya tiene ojo, cuando tiene ojo se le da la categoría de huracán, a unos 510 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, los vientos máximos en este momento llegan a los 150 kilómetros por hora, o sea que ya es algo serio, y se mueve al nord-noreste a razón de 11 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir este movimiento al nord-noreste? Que está yendo hacia la zona costera, una franja de aviso de huracán o de alerta, que hay desde todo lo que es la costa de Jalisco, Colima, también Michoacán y parte de Guerrero. Veamos a continuación cómo va a ser la futura trayectoria. Aquí lo tenemos en este momento, se va a mover más hacia el noreste, va a seguir inclinando su trayectoria, se va a aproximar a las costas de Colima y Jalisco, esto sería para el día de mañana, alrededor de las 11 de la noche, lo podríamos encontrar en esta posición, que está apenas, el ojo estaría apenas, a unos 120, 150 kilómetros de nuestras costas, pero las condiciones atmosféricas en esa zona no son favorables, quiere decir que va a empezar a debilitarse, va a alcanzar categoría de tormenta tropical de nuevo, y las condiciones atmosféricas generales va a hacer que inflexione, o sea, haga una inflexión de su trayectoria, y vuelva a salir hacia mar adentro. Quiere decir que no es posible hasta este momento que tengamos un impacto directo, pero sí afectaciones colaterales. ¿En qué sentido? Vientos que van a ser algo fuertes en la zona costera, también algo de lluvias, pero no un impacto directo de un huracán. Veamos a continuación qué vamos a tener el día de hoy aquí en nuestro estado en general, en la zona metropolitana, 34 grados por la tarde, 18 en el amanecer, con algo de nubosidad en la tarde, también es posible algún chubasco aislado, Lagos de Moreno 35 y 15, en Colotrán 36 por la tarde, 15 en el amanecer, para Ciudad Guzmán 35 en la tarde, 16 mañana temprano, y en Puerto Vallarta algo de nubosidad igualmente, también no se escapa la probabilidad de algún chubasco, 29 en la tarde, 22 mañana temprano. En Los Ángeles, el día estará medio nublado, 70 grados Fahrenheit, 58 en el amanecer de mañana. Para los próximos tres días, en la zona metropolitana, vamos a tener combinación de nubes y sol prácticamente todos los próximos tres días, e incluso con algunos chubascos, 33, 34 grados, 18, 19 en el amanecer. Y en Los Ángeles, mañana amanecerá con algo de lluvias, lluvias ligeras, 64 grados, se va a sentir algo de frío, 65 el sábado, y aumento ligero de las temperaturas para el domingo. En general, condiciones del tiempo bastante buenas en este momento, pero empieza a deteriorarse el tiempo, producto del acercamiento de este huracán Bot, para el día de mañana. Ese es el tiempo, continúa con nosotros aquí, en La Señal de Todos. y a la señora, el día de todas las que no fiancé a la ciencia, es el tiempo, y a la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, Gracias por ver el video.